Música ¿Qué tal? Hoy nos encontramos en Retiro porque vamos a recorrer el ramal más corto de la niña Mitre. Empezando por su historia, que data de 1890, cuando el ferrocarril Buenos Aires-San Rosario empieza a construir un ramal secundario para competir con la línea Retiro-Tigre perteneciente a otra compañía ferroviaria, siendo el año 1896 cuando se pone el servicio para el público, aunque con el tiempo se empezaría a ver la decadencia. Antes de continuar, vamos a aprovechar que estamos en Retiro para ver un poco de señalamiento y sistemas de control. Empezando por los dispositivos de ATS, que se activan por la frecuencia de resonancia que coincide con el circuito conectado en función de la señal que protege o del limitante de velocidad. Siendo este caso de entrada a una terminal donde supervisarán cada cierta distancia que la formación esté reduciendo su velocidad, donde los paragolpes serán quienes amortiguarán el impacto si el freno de emergencia no funcionase. En cuanto a las señales de partida, se han colocado estas de tres aspectos, junto a un tablero que indica la velocidad máxima, sin mencionar que se cuentan con las respectivas señales para los desvíos, las cuales están acompañadas de una luz violeta para advertir de su accionar. Ahora pasamos a los aparatos de vía, los cuales pueden ser accionados mecánica y manualmente. Obviamente esto último no es posible sin la llave autorizada y un previo conocimiento del dispositivo, ya que en la operación normal es el señalero quien los acciona desde el cabín para armar las rutas. La realidad es que utilicen los aparatos de vía para seleccionar la velocidad. Como ven, todo lo que viene es de una caja. Y este cablecito es de la baliza propiamente, que está en el timo de la baliza. Bueno, lo único que indica es de qué color está la señal, amarillo, verde o rojo. Las cajas hay algunas variantes, por ejemplo las cajas de cabezas son mucho más chicas, pueden llevar dos relés o cuatro, quizás son. Las velocidades por lo que van a seleccionar, pueden seleccionar dos opciones. Puedes seleccionar de acá, puedes seleccionar de acá, o puedes seleccionar directamente desde el rack. Claro. En este caso, puedes seleccionar de acá, es el rack, también, por el carro. Si la bola quieres seleccionar de acá, es pontear. Haces un par de puentes por acá, o puedes hacer los puentes de acá, de arriba, para que quede un poquito más prolijo, pero generalmente, a qué más prolijo lo hacen en el rack. Finalmente, veremos el corazón de retiro, dónde está la alimentación, los elementos de campo, y las lógicas de control. Estamos en luz, esto se encarga de pasar a otra fase, está ahí del dolor y pasa ahí de sur, así decirlo, y para que esto siempre se mantenga alimentado. En caso de que falle, tenés la superficie, acá dividimos, esto es una, y la otra está en aquel lado. En cuanto al señalamiento, hasta el empalme Maldonado, se cuenta con doble recubrimiento, con semáforos automáticos luminosos. Luego, y hasta Florida, se realiza la operación mediante el accionar mecánico de las correspondientes señales de entrada y salida de las estaciones, donde los señaleros desde el cabin son quienes llevan a cabo esta tarea con la ayuda de aparatos de bloqueo, como el Harper y el Winter, que funcionan como comunicación entre estaciones de bloqueo, a fin de poder coordinar la corrida de los trenes de manera segura a través de las secciones de bloqueo. Finalmente, lo que queda del recorrido, es controlado desde una mesa de señales en Bartolomé Mitre. Aquí en Ministro Carranza, se puede combinar con la añade del subterráneo, la cual la hace una estación muy concurrida y muy confusa para los usuarios, debido a las ubicaciones de sus andenes. En fin, ya en colegiales, veremos a su playa de cargas siendo utilizada como cementerio de trenes. Continuando con lo histórico, las compañías ferroviarias, para diferenciarse una de la otra, ponían una R o una C en las estaciones de igual nombre, haciendo referencia a Rosario o Central según corresponda. Y ahora veremos cómo nos desviamos del Ramal a Suárez, pasando por el empalme Coglan en dirección a Bartolomé Mitre. Ese riel que vemos en el medio, además de reforzar la estructura, sirve como retorno de tracción para la subestación eléctrica. ¡Gracias! 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 Si bien Florida no parece una estación importante, en realidad lo es, ya que aquí se encuentra la subestación eléctrica que es alimentada por olivos mediante cables subterráneos. Además, en otras épocas no muy lejanas, también llegaban trenes de carga. Finalizando con el recorrido y lo histórico, cuando desde el gobierno se decide cerrar a los ramales que corrían casi en paralelo a otros, se opta por cortar a esta línea en Bartolomé Mitre, que era una estación donde bajaban muchos pasajeros, dejando solo una vía operativa para poder llegar a los astilleos de Astarza, para luego de varios años convertirse en lo que hoy conocemos como el tren de la costa, el cual lo podés tomar haciendo combinación en esta estación. En fin, el viaje fue muy tranquilo y no se presentaron inconvenientes, donde destaco que la formación nunca se logró llenar. Pero bueno, sin mucho más para decir, yo me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!